Bueno, les tengo un invitado especial, especialísimo, porque aquí sabemos que hay muchas personas que le encantan las emociones fuertes y precisamente vamos a hablar de emociones fuertes, así que nuestro invitado de hoy es Mauricio Salazar, él es un parapentista especialista en emociones fuertes. Mauricio, bienvenido a Despierta Millano. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, de verdad que por aquí en el estudio lo único que nos han contado fueron las experiencias, hay personas que fueron allá a tirarse y no, eso mejor dicho, unos llegaron amarillos, verdes, con ganas de repetir, otros que ya no más, que bueno, mejor dicho, Mauricio, de verdad, yo quiero que le cuentes a toda la gente de qué se trata esta afición, este deporte, el parapentismo. Pues ven, te cuento, el parapente es un deporte que ha nacido en Europa hace unos 15, 20 años, relativamente joven, y lo han catalogado como algo extremo, realmente lo extremo lo hace uno mismo, el parapente es un deporte muy seguro, a medida pues de cómo se maneja y los pilotos cómo lo manejan, y nada pues, para mostrar el botón de acá que fueron a volar y no fue súper bien, ahí están las imágenes, los aterrizajes son demasiado seguros, el despegue es súper delicioso, y es volar como la sabes, es un vuelo libre, es sentir el viento, es estar con la naturaleza. Bueno, más o menos, ¿cuánto es la duración de tirarse de paracaidismo? La duración del vuelo, me dices, bueno, el vuelo como tal dura de 15 a 20 minutos, pero son condiciones climáticas realmente, o sea, hay competencia en que duran una o dos horas volando. Sí, como vimos fue que los muchachos estuvieron viendo, mejor dicho, estuvieron viendo las imágenes, y vieron las imágenes, como ustedes pueden ver en estos momentos, están pasando las imágenes de esa gran nota, pero tú no te lo hubieras aguantado, mejor dicho, todos los días acá viendo la misma nota, viendo cómo se caían las fotos, entonces es un deporte bastante interesante para la gente que les gustan las cosas extremas. Claro, es muy interesante, y aparte de eso hay una cantidad de categorías en el parapente que permiten hacer muchas cosas, como hacer distancia, como hacer acrobacia, como hacer un vuelo libre y tranquilo como lo hicimos con ellos, entonces como para todo tipo de personas. Mauricio, ¿ya cuánto tiempo llevas tú dedicado a este deporte? ¿Desde hace cuánto estás de lleno metido en esto? Llevo seis años volando ya. Seis años, bueno, y nos están contando por aquí las malas lenguas, o mejor las buenas lenguas, porque son buenas cosas, tú tienes premios internacionales, tú tienes una experiencia que te ha regalado premiaciones, cuéntanos acerca de eso. Sí, soy parapentista acrobático, entonces he competido en Ibarra, en Ecuador, y claro, ya ganamos un campeonato en la categoría junior de acrobacia, se llama Acro Latino el evento. Bueno, definitivamente esta es una recomendación que les queremos hacer a todos los televidentes en esta mañana, porque quedamos todos antojados aquí con los muchachos del estudio que llegaron súper emocionados por precisamente este deporte extremo, así que yo creo que nos va a tocar, Anderita, también la escapadita para podernos girar también nosotros, a ver cómo nos va. Claro, así es, no solamente que disfruten ellos, sino también todo el equipo, mejor dicho, acá de media, Colombia Televisión. Bueno, cuéntanos un poco de cómo es la historia del parapente. Bueno, el parapente nace del paracadismo, realmente el paracadista como tal quiso dejar de saltar de un avión para empezar a salir de una montaña, entonces empezaron a evolucionar sus paracaídas, a alargarlos un poco más para poder planear. Entonces inicialmente fue así, iban a una montaña muy alta y trataban de tirarse, digamos así, que no es el término porque pues es realmente un vuelo, pero trataban de saltar al vacío y manejar el vuelo como tal. Entonces ahí empezó a evolucionar el parapente. Bueno, o sea, en esos momentos tú dices que no es lo mismo parapente que paracaidismo, ¿no? No, es muy diferente. Tiene sus diferencias. Claro. ¿En el paracaidismo se puede manipular así como en el parapente o es solamente caída? El paracaidismo tiene su control, pero es realmente una caída controlada. O sea, tú saltas desde un avión en un box o una caja imaginaria donde no vas a salir de ahí, siempre vas cayendo. El parapente no, el parapente puede haber distancia. Incluso el récord mundial es en 500 kilómetros sin motor. Entonces es un buen... Bueno, una experiencia inolvidable. Bueno, ¿cómo fue tu primera experiencia tirándote de un parapente o de un paracaídas? No sé cuál fue la primera. ¿Fue parapente o paracaídas? Fue parapente. Bueno, cuéntanos tu primera experiencia. ¿Hace cuánto fue esto? No, pues fue hace seis años, antes de empezar el curso. Conocí a alguien que es instructor de parapente e hizo un vuelo tándem, que es el vuelo de pasajero que lo hicieron tus compañeros y fue delicioso. Bueno, ¿hay personas que de pronto cuando ya están allá a tirarse, al punto de tirarse, ¿se dicen que no se van a tirar o algo así? No, no, no. Pues nos ha pasado un par de veces, la verdad. Pero muy pocas porque la gente llega arriba. De por sí el recorrido es bastante largo. Entonces llegan como que bueno, tocó. Entonces ya el miedo en el vuelo, ya se quita el miedo. No, y el que ya está allá arriba para que se devuelva, mejor dicho, ahí tiene varias presiones. La presión de haber hecho el esfuerzo, haber subido y la presión psicológica de todos los compañeros. Pero usted como que no se va a tirar semejante viaje y no se va a tirar. Bueno, en esos casos, ¿cómo manejan la situación para persuadir a la persona de que es algo, valga la redundancia, ¿no? Es algo seguro, que es algo controlado, que no hay riesgo. ¿Cómo le dices eso a la gente? No, realmente desde que estamos subiendo el despegue se les va a contar cuál es el manejo del parapente como tal. Y aparte de eso, arriba se le da una pequeña instrucción. La idea es que vean más pilotos volando, más pilotos despegando para poder que ellos se tranquilicen un poco. Al ver eso ya la gente se decide y sale a volar. Bueno, yo quiero que nos cuente lo siguiente. ¿Uno se tira solito, alguien se tira con uno? ¿Cómo es este procedimiento? No, el vuelo es un vuelo tándem, un vuelo con piloto. O sea, para poder volar solo tienes que hacer un curso ya con anterioridad. Entonces, siempre vas a volar con un piloto en tu parapente. Bueno, contémosle a la gente, ¿es costoso? ¿A dónde puedo ir para tirarme? Porque ya la gente está ahí con la curiosidad y todo eso. Entonces, contémosle a la gente, ¿qué debas hacer para poderse tirar? Bueno, en este momento estamos manejando todo vía telefónica y por internet, porque es como un deporte muy de diferentes despegues, diferentes voladeros, diferentes montañas, entonces no tenemos como un sitio fijo. Sería la página de internet, se llama yanostremo.com y al teléfono mío. Y normalmente nos encontramos en un sitio dado, en otro acomodamos toda la logística del transporte y llegamos al despegue a volar. Bueno, aparte de ese gran deporte, ¿hay otras actividades que se pueden realizar ahí o solamente en parapente? Pues en el momento estamos únicamente en parapente ahí, pero estamos aliándonos con más empresas de deportes extremos para manejar la parte de rafting, canotaje. O sea, realmente Giacencio es un sector turístico y geográficamente es muy bueno para estos deportes, pero no se le ha dado el enfoque debido, ni por parte de la empresa privada, ni por la parte pública o del Estado como tal. Entonces estamos tratando de manejar eso. Bueno, entonces ya, mejor dicho, para que la gente, yo sé que estará preguntando, pero ¿cuánto costará? Entonces cuéntale a todos nuestros aledientes de cuánto es el costo para poder realizar este gran deporte. Y regálales el número también para que te ubiquen. El costo como tal, el vuelo como tal, vale 95 mil pesos. El transporte toca tratar de negociarlo por aparte porque pues depende el número de personas o la distancia que vamos a recorrer. Entonces igual tenemos carros que nos colaboran con eso. El teléfono es 321-228-0282. Y nada, invitarlo a todos y a ustedes también que vayan y disfruten del vuelo. Sí, yo creo porque no nos vamos a quedar con la gana, mejor dicho, de que el resto hubo participado y nosotros no. Entonces yo creo que también una cordial invitación para todos nosotros. Nos dejaron antojaditos aquí. Oye, bueno, pero antes de irnos, yo quiero que nos cuentes una cosa. ¿Todo deportista extremo tiene alguna experiencia, alguna anécdota de esas que nunca se la olvide, y se la cuenta a todo el mundo? ¿Cuál fue tu anécdota así de contar de esas que uno dice, uy, cuéntanos? Pues bueno, realmente la anécdota de contar me ocurrió hoy en el campeonato, que es lo más representativo, claro. Bueno, les cuento que el vuelo libre con pasajeros es algo muy seguro, porque es un vuelo que es para disfrutar simplemente. Cuando ya haces deporte, el parapente extremo, como la acrobacia, sí tenemos ciertos límites, entonces se hace encima de un lago y todo. Cuando estuvimos en Ecuador era volar sobre 500 metros en un lago, y es desbaratar el parapente, dejar de volar y empezar a caer haciendo maniobras. Entonces yo creo que esa semana de campeonato fue, en general, la semana de recordar y de contar, porque es vivir con mucha gente de otros países, la misma experiencia, y al extremo, ahí sí, totalmente al extremo. Bueno, de verdad que maravillosa la experiencia, así que todos están invitados para que se aventuren a tirarse en este deporte del parapente, aquí con Mauricio, un experto que nos va a guiar y nos va a decir cómo es el procedimiento para estar allí disfrutando al máximo, Andréita, en este deporte tan maravilloso como es el parapente. Sí, yo sé, Leito, que es un bastante deporte. Yo también, yo fui guía turística y el único deporte que me falta es ese, entonces yo creo que ya con la invitación que nos hicieron, entonces ya cumplir de pronto como el resto de actividades que realicé en extremos. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a ustedes, invitándole a todo el público, a ustedes que vayan y disfruten de este deporte en Villavicencio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video